El director para la atención primaria Dr. Ramón Ogueira y la psicóloga Luisina Peliza y Micaela Cabrera participaron de una jornada de salud mental destinada a integrantes de los equipos de las redes públicas de salud mental y adicciones, áreas de infancia, educación y desarrollo social de la provincia y municipios, así como también a legisladores de ambas cámaras que se desempeñan en las comisiones de salud, adicciones y niñez. Hola, bueno primero antes que nada quiero presentar a mi compañera, la licenciada en psicología Micaela Cabrera y quien les habla Luisina Peliza. Venimos a contarles de una nueva propuesta que tenemos para la comunidad que junto con la Secretaría de Salud y Acción Social y después de un par de entrevistas con el Dr. Nogueira fuimos delimitando un nuevo proyecto. El mismo se trata de un grupo terapéutico destinado a adultos mayores de la población de Maipú. Bueno, ¿nos querés contar un poquito a quién está destinado este grupo Mica? Hola a todos. El grupo terapéutico va a estar destinado a adultos a partir de 30 años de edad que hayan sufrido o que sufran actualmente violencia de cualquier tipo, ya sea de género, sea de padres a hijos o de cualquier índole y se va a estar llevando a cabo en la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana, donde nos van a encontrar a nosotras y puede acercarse quien guste, evacuar las dudas que tengan, preguntas, quien se sienta interesado va a ser muy bienvenido, por supuesto. Y después, por otro lado, decir o informar a la población como que el psicólogo tampoco tiene un solo perfil que se limita a la atención individual en un consultorio, ya sea público o privado sino que también, entre tantas cosas que se pueden hacer, está el grupo terapéutico que los efectos son los mismos, son efectos positivos para los sujetos que forman parte así que, bueno, nosotras muy contentas con la propuesta y los esperamos a quienes estén interesados. Bueno, y más que nada también aclarar lo mismo que dijo Mika que si bien nos vamos a encontrar con diferentes singularidades pero todos teniendo un objetivo en común que es la búsqueda de un bienestar o alcanzar un bienestar psíquico. Y todo aquel que esté interesado en esta nueva propuesta o en despejar dudas, preguntas que se acerque a los CAPS para ser anotado y nosotros luego nos comunicamos con ellos o sino directamente a la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano, como dijo Mika los miércoles de 10 a 12 estaremos ahí esperándolos para evacuar cualquier duda y en caso de que estén interesados en formar parte de este nuevo proyecto ser inscriptos para formar parte de este grupo. A partir de considerar que la violencia es una de las problemáticas prevalentes no solo en Maipú sino a nivel social en general se nos ocurrió esta idea de pensarlo en un grupo que para ser escuchado, escucharse y ser escuchado por otras personas y sabiendo las ventajas y privilegios que tiene esta terapia grupal. Aprovechamos este espacio para comentarles a la comunidad que hoy estuvimos formando parte de una jornada a nivel provincial en realidad organizado por la provincia de Buenos Aires en la que, bueno, el tema era salud mental y adicciones justamente en la que asistimos junto al director de los CAPS, el doctor Ramón Nogueira y bueno, donde expusieron autoridades de la provincia como así también expositores a nivel internacional y bueno, estuvimos capacitándonos sobre el tema. En la jornada anteriormente mencionada se transmitieron lineamientos de abordaje de diferentes problemáticas en salud mental en las que se focaliza en buscar una posible desinstitucionalización pudiendo prever más recursos a todo lo que es la atención primaria y buscar la externalización, lo que sería que los pacientes no estén en hospitales institucionalizados por años y años sino buscar acciones comunitarias que los integren, los sociabilicen y así poder tratar estas problemáticas que hoy en día son tan frecuentes y nos llegan a todos como es en Maipú y también dándonos cuenta que no solo Maipú Argentina sino que en Chile nos contaron su experiencia que es muy similar a la vivida por nosotros los argentinos y estos lineamientos de buscar la externación de la persona están hablados por nuestra nueva ley de salud mental entonces ya que tenemos esta ley poder trabajar todos en conjunto desde la atención primaria buscando fortalecer esta forma de trabajo en conjunto.